Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Bueno y llegó la Navidad y ahora hemos llegado al Mercado Central para ver que opciones encontramos para decorar nuestras casas Ustedes quieren saber con que nos sorprenden Acompáñennos Navidad, Navidad Rock Un cascabel Una canción Bailando y saltando Hay celebración Bueno y este recorrido lo comenzamos con mi amiga Génesis Hola Yair, ¿cómo estás? Todavía está en los tiempos que nos vemos Claro, los años, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tenemos aquí para esta Navidad? Bueno, mira, tengo ahorita la novedad que es la bola New, que está de moda ¿New? Sí, esta es la que está de moda y la que está a full, que están pidiendo ¿Cuánto nos puede costar esa bola New? Esta de acá es modelo americano, te sale 55 Recontra barato, la docena, ¿verdad? 16 bolas 16, tiene más todavía Ah, regalado, qué bacán Tengo también las bolas grandes, modelo Frozen ¿Ya? Que te vale a 40 Ah, qué ché Y también tengo medianas que te salen a 35 Para darle algo diferente a nuestro árbol, ¿no? Ay, 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 ¿y por acá qué tenemos? ¿Han salido árboles diferentes modelos? El árbol que está saliendo ahorita a full El árbol de la fortuna ¿De la fortuna? Para el dinero Para el dinero Este árbolito me lo tengo que llevar a casa de todas maneras Obviamente todo está a full Que aquí se lo llevan a full ¿Cuánto nos cuesta este árbol? A 90 nada más ¿Cuánto es barato? Baratísimo 90 y de tres cuerpos Ay, 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 ¿y aquí este árbol qué tenemos? Para la gente de ficha Para la gente más pitunca, o sea Claro, gente de plata Ay, 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 porque es bien dorado Este árbol, este árbol está 120 Ay, 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 es barato también Claro Y este que está llevando bastante ¿Este? El árbol peruano El árbol peruano ¿Por qué el árbol peruano? Claro, no puede faltar el árbol peruano Tiene la ñusta y el chullito, mira, con su andino Con dibujos y hornos andinos, ¿no? Claro, pues siempre tiene ¿Cómo puede costar el árbol peruano? Este sale el 85 Recontra barato Mira, tenemos mi papá Noel Que está que baila, está que disfruta Esta tienda ¿Qué papá Noel? Este papá Noel, 400 400 Me quedan pocas, aprovechen Y si toda la gente quiere encontrar Todas estas variedades para su casa ¿Dónde te pueden encontrar? Tiene que venir acá a Girona de Aguaylas 892 Bien, y por la compra le damos una bicha navideña Si viene de parte de Combinado Claro, pregúntale por Génesis, nada más ¿Vamos bailando? Navidad, 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 Navidad Bueno, y nos encontramos aquí con Máfer No solamente encontramos árboles y adornos Sino también nacimientos espectaculares ¿Cómo está Máfer? ¿Todo bien? Cuéntame, ¿qué tenemos en este stand Máfer? Aquí tenemos nacimientos de resina Que es mejor que el dios y mejor que la cerámica ¡Ah, mira! Lo cual te vale 446 Pero está con el 10% de descuento Te sale a 400 soles ahorita ¡Ah, mira! ¿Qué va a estar? Tenemos 665 Todos de resina ¿Qué más tenemos por acá, mi reina? Acá tenemos los papanuelas que están en liquidación Que estaban a 145 Y ahorita te están saliendo a 126 ¡Arre, contra barato! La pareja que te valía a 245 Ahora te lo estoy dando a 206 soles ¡Uy, uy, uy! Tú sí ya me convenciste, ¿sabes? Por supuesto Buena vendedora Un piso para el árbol también Que están 115 soles Lo que te valía 135 Lo que te valía a 215 Bueno, que pasen una feliz Navidad Y que vengan a comprar acá Que acá tenemos la mejor calidad de nacimientos Y de papanuelos Bueno, ahora hemos llegado al circo de los papanueles ¿Verdad, Luis? Sí ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Cuéntame ahora qué novedades nos has traído para esta Navidad Ah, el papanuelo ha salido así, este ¿Este cuál es? Ese Ese es la cara del papanuelo para colgar en las puertas Sí Ahí, ahí, ahí ¿Qué más tenemos por acá, mi hermano? Y acá el papanuelo bailarín ¿El papanuelo bailarín? Sí Ah, bueno, o sea que te baila todo tipo de música Sí, y con sombría también ¿Cuánto nos puede costar el papanuelo con sombría? Veinticinco Veinticinco soles ¿Y el papanuelo, este, ese que está haciendo malabares? Veinte Veinte, mira Qué bacana Y si vienen de parte de combinado ¿Cuánto le vas a dejar a la gente? Ah, sí, sí se la da con su descuento Sí, ahorita le podemos ofrecer a todo tipo de bolsillos Porque estamos hablando de cantidad ahorita de dinero Estamos ofreciéndole ahorita lo que son Estas son las famosas coronas Que ya vienen con sus luces incluidas Se tiene un costo de ciento veinte soles ¿Ciento? Por unidad A partir de un cuarto le viene quedando en cien soles Ah, bacán ¿Y qué novedades tenemos por acá? Bueno, por acá tenemos las luces lineales para los árboles Desde un metro veinte hasta dos metros cuarenta Ah, y bien, estas son las luces clásicas Que antes eran los bombillas de colores, ¿no? Sí, sí Y esta es innovación que ha llegado ahorita ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Vemos que ya está buscando novedades para la casa de Navidad Sí, sí, me gusta mucho eso Este, este, no sé cómo le llaman acá Papá Noel, viejito pascuero, ¿cómo le llaman acá? Papá Noel que trepa, dice que trepa soga Muy bueno, y no, y está todo muy bonito La verdad Le llaman una feliz Navidad para toda la gente de Lima, ¿verdad? Ah, una, una feliz Navidad Un feliz año nuevo Cuéntanos, ¿qué estás comprando aquí en el Mercado Central? Un poquito para saber con la gente Árbol, árbol de Navidad Arbolitos de esta Navidad ¿Has encontrado precios baratos, precios caros? De todos los precios O sea que sí conviene venir al Mercado Central Claro Feliz Navidad para toda la gente, pues, ¿no? Saludos, Feliz Navidad para todos los peruanos Bueno, y así terminamos nuestra ruta navideña Así que ya saben, si quieren conseguir novedades como estas Tienen que venir aquí, al Mercado Central Feliz Navidad para todos Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar